Yo me voy haciendo, yo te repito algunas para que tú las captes y cabellas. Ya, vamos trabajando, vamos a tocar desmediamente. Dale, dale tú. ¿Con introducción o no? No, dale la introducción, dale, no, no la introducción, tranquila. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!